El canibalismo es una alteración de tipo comportamental presentado en aves en condiciones de cautiverio. En el caso de las producciones de gallinas ponedoras, representa una de las grandes limitantes para la productividad y condiciones sanitarias de los animales, que aunque no ocasiona la muerte de los ejemplares en altos porcentajes, sí puede significar dificultades de tipo económico para el avicultor. Si usted ha notado comportamientos agresivos entre los ejemplares de su galpón y presencia de aves con lesiones cutáneas, tenga especial cuidado porque su explotación puede estar atravesando por un episodio de canibalismo. El canibalismo tiene varios factores, uno es por el acceso al alimento o al agua, el otro puede ser por parásitos externos y otro factor también muy importante es el estrés. De pronto mucha carga en un metro cuadrado, aquí se manejan 8, 8.5 por metro cuadrado, el cual pues está bien manejada, tiene espacio suficiente. En este caso pues el canibalismo se presenta en las aves que están aún más débiles, más flacas, las más pequeñas y pues como tratamiento como tal es descartar estas aves, ya llegan a desplumarse totalmente y pues por esta razón hay lesiones heridas por el cual pues se pueden infectar y pueden producir una sepsis y la muerte del ave. El canibalismo puede iniciar como un picoteo moderado de un ave a otra en las puntas o bordes de las plumas que generalmente se produce de las gallinas más grandes y dominantes hacia las más pequeñas e indefensas. Sin embargo, si no se toman correcciones a tiempo, esta situación puede evolucionar a picotazos fuertes, pérdida de plumaje, heridas en la piel y hasta hemorragias. La acción preventiva más frecuente y de mayor eficiencia es el despique temprano de las aves. Hay unas productoras que la despican al primer día de nacidas, hay otras productoras que la despican en la semana 14 o 16, entonces es muy importante realizar este despique para evitar este síndrome, porque es un síndrome de canibalismo y pues evitar pues lesiones más graves como sacarse en un ojo, lesiones hacen más en la parte trasera del ave. La principal causa por la que se presenta el canibalismo y picoteo en un galpón de gallinas es el estrés, ocasionado por diferentes factores, hacinamiento, calor excesivo, falta de alimento y agua, mezcla de aves de diferentes colores y tipos, presencia de aves débiles o enfermas y demasiada luz en los nidales. Eso le produce un estrés a la ave y cuando las aves están estresadas pues disminuyen la producción. Una de las estrategias es esto, suministrarle alimento constantemente, pues ya que una de las causas es por el alimento, que mantenerles el agua limpia a todas las 24 horas y también ampliarles, si se ven muy estrechas, muy estrecho el espacio, ampliarles para que tengan como más libertad. Esté atento ante cualquier comportamiento agresivo, retire todo ejemplar enfermo y procure que haya uniformidad en la edad de las aves, pues por orden social y curiosidad, las gallinas picotearán a los animales que se encuentren en condiciones físicas inferiores. Si esta conducta se deja progresar, se tornará en un hábito vicioso. Tener en observación, estar pendiente de las aves, cuando se empiece a iniciar este síndrome, pues esto, hacer una corrección a tiempo, no dejar para que de pronto se vuelva más crónico este síndrome. Establezca un nido por cada cinco gallinas como máximo, en lo posible una vez al día brinde un tiempo de pastoreo a las aves para disminuir los niveles de estrés. No use lámparas de luz blanca de más de 25 watts y no ilumine por más de 16 horas. Además haga un control de parásitos externos. Estas medidas le ayudarán a tener aves tranquilas y evitar el síndrome de canibalismo.